Trámites en IOSPER Con el propósito de agilizar las gestiones de los afiliados, el IOSPER adoptó el sistema informático para que desde el lunes próximo se puedan gestionar las órdenes de consulta solo con el documento de identidad. Es decir, ya no será necesario contar con tarjeta magnética. Muertes por balazo Esta madrugada falleció en el Hospital San Martín de Paraná, el joven que permanecía en gravísimo estado tras recibir un balazo en la cabeza. La policía investiga el confuso hecho. El episodio aconteció el martes a la noche en el barrio 4 de junio. Becas para estudiar Personas ligadas a los clubes de la provincia y con vocación de realizar una carrera terciaria podrán concretarla gracias a un convenio entre la Federación Entrarriana de Clubes y el Instituto Superior de Periodismo Deportivo. Los interesados pueden dirigirse a calle San Lorenzo 81 de Paraná. Un grito blanco Como todos los años, la Asamblea Ciudadana Ambiental de Guayaguaychú convoca una nueva edición del Grito Blanco. La concentración para la caminata será mañana a las 8.30 en Rocamore 25 de Mayo. Para transitar por calle 25 de Mayo, Alberti, Urquiza e Yrigoyen hasta la Plaza Urquiza.